Independientemente de la representatividad que cada uno de ustedes tiene en este ámbito, yo quiero agradecer a Mariano, nuestro Secretario de Ambiente, con el que trabajamos en línea, con las características que tiene nuestra provincia y las definiciones que tiene nuestra provincia en las distintas acciones. Pero con Mariano, como representante de la provincia en el COFEMA, él siempre nos abrió la oportunidad de trabajar en conjunto con él en el tema de bosques. Martín, gracias por acompañarnos también. Todo lo técnico ya se dijo y sería redundante y no lo voy a hacer tan bien como ellos. En la Semana del Medio Ambiente, y ayer se festejó el Día del Medio Ambiente a nivel mundial, eventos como estos me parece que son sumamente importantes. Creemos que es el tema, es el tema mundial, es el tema del cuidado de nuestro ambiente, que no tiene que tener incompatibilidades con las cuestiones productivas. Si se encuentran mecanismos, si se hacen normativas, si se constituyen comisiones consultivas, creo que no es incompatible una cosa con la otra. Me parece que esto es lo nuevo, lo bueno en este sentido, porque no dejando de tener en cuenta la primera definición, creo que lo positivo es avanzar en la segunda. Porque como bien se dijo acá, el aprovechamiento racional del bosque, los programas que se pueden llevar sobre él, la posibilidad de que algunos actores económicos puedan tener desarrollo con un manejo sustentable del bosque, nos parece realmente fundamental. No somos la provincia patagónica y creo que del país que tiene mucho bosque, pero sí tenemos estrategias, sí tenemos avances, como bien lo dijo Pablo antes, de lo que fue el desarrollo del manejo del bosque con la ganadería integrada. Eso fuimos la primera provincia, que lo hicimos y lo llevamos adelante. Tenemos una web que eso permite ordenar, recibir y aprobar los planes en este sentido, donde no solamente estamos los que institucionalmente estamos más orientados a esto en la idea de la provincia, sino que también lo integran los productores agropecuarios. Me parece que este es un modelo que siempre hemos defendido y que creemos importante seguir defendiendo. En ese contexto nos alegra mucho esta concreción del día de hoy. Y como se dijo también, ya hemos firmado un compromiso por 950 mil dólares. Eso está orientado a esas tres líneas que bien se planteó acá. Profundizar el modelo de MBGI, profundizar el trabajo y la lucha contra incendios forestales, donde nuestro organismo tiene la posibilidad de tener especialistas en el tema, reconocidos a nivel provincial y también a nivel regional, y fortalecer institucionalmente al área. Me parece que estos fondos, que como bien se dijeron, firmamos en el mes de marzo, en la presencia del Ministro, nos van a venir a acompañar y ayudar a desarrollar esas políticas públicas que apuntan en esa dirección. Más otros fondos que también tiene el Ministerio, que nos llega a través de la ley de bosque nativo, más el fortalecimiento de la provincia. Estamos licitando en este momento una compra de indumentarias y de elementos de uso para nuestras brigadas de incendios forestales por una propia decisión de la gobernadora. Entonces, yo creo que todo eso se conjuga, pero esto que estamos viendo hoy acá también permite sacar algunos estigmas o algunos preconceptos de que no se pueden hacer esos crecimientos, esos avances, si vamos a afectar un bosque. No, no es así. Lo que se está planteando, se dijo también aquí, por eso no entré nada en el tema técnico, de que hay lugares donde con un programa bien establecido, con pautas claras, se puede hacer el aprovechamiento sustentable, se puede mejorar la situación del bosque, se puede eliminar el bosque que es originario de incendios, como por ejemplo el que puede quedar luego de distintas afectaciones, y se puede restaurar. Acciones de este tipo son los que justamente nos permiten mirar el futuro con más optimismo. Yo celebro entonces esta reunión, este acompañamiento que nos han hecho, y queda un enorme desafío para seguir hacia adelante en el tiempo que a nosotros nos toque como responsables políticos de las áreas, pero también hacia el futuro. Eso es el bosque, eso es la política forestal, y en eso creo que estamos todos comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias.